¿Qué es lo que ha pasado en el fútbol? ¿No puedo volver a jugar en tu posición? ¿Has vuelto a ser interior derecho? ¿Cómo te has encontrado? Bueno, me he encontrado bien, lo que pasa es que Cullera, campo pequeño, tocaba correr, trabajar, ponerse el mono de trabajo y es lo que he intentado hacer y sí me cae alguna, pero bueno, yo jugaré donde el míster quiera y estoy a disposición del equipo. ¿Cómo está el equipo? ¿Está animado? Bueno, ahora mismo estamos jodidos porque no merecemos perder, pero bueno, es lo de siempre, levantar la cabeza, el martes más, trabajar desde el primer día en el entrenamiento y el domingo a ganar.